...una petición y colaboración a la ayuda de la ciudadanía donde estamos haciendo el cambio de imagen, que nos colaboren a no estar pintando o cambiando la imagen del municipio. Recuerden que ya está estipulado en el bando municipal, vamos a hacer un recurrido para la supervisión. En el caso de que los vecinos en algunas situaciones o comercios prefieran el tema de rotular la pared, será un rótulo que nosotros estaremos colocando para poder homologar la imagen del municipio. Recuerden que es una situación indispensable, un programa municipal que hemos estado implementando, que aún no concluye, estamos ya en la segunda etapa, pero el programa de cambio de imagen no termina. Entonces, pedirles a toda la ciudadanía, por favor, que nos puedan colaborar a mantener este cambio de imagen que ha quedado ya inclusive por Cabildo, que ha pasado por Cabildo y ha tenido la aprobación de la mayoría de los integrantes y bueno, está estipulado en el bando municipal que se tiene que mantener así la imagen del municipio. Es importante que nos puedan colaborar con eso. Por otro lado, estaremos... Gracias.